¿No crees? El film original 100% Hola Van Atención, toda suerte, te quiero mucho Muchas gracias a mi, a ver lo que me tiran la buena Eh, Van A como se enojó el DT de Boca cuando se quedó afuera la sumericana No se enojó porque no siente la camiseta Así que no creo que se haya enojado Eh, no sé si alguno me quiere preguntar algo más